¿Cuáles son las lecciones de la corrupción? ¿Cuáles son las lecciones de toneladas de azúcar? Hubo, evidentemente, cuando un país entero se ha puesto en tensión para sacar una meta y esa meta no se logra, es un revés muy grande. Y Fidel tuvo la valentía de reconocer, de analizar autocríticamente la situación y de decir que una de las enseñanzas que se obtuvo fue justamente la de que todo no se podía administrar. Y no se podía administrar centralmente. Y menos, decía Fidel, en un país subdesarrollado. Bueno, leo exactamente lo que dijo Fidel como dos meses después del 26 de julio de 1970. El propio proceso revolucionario ha ido demostrando los inconvenientes de los métodos burocráticos y a la vez también de los métodos administrativistas. Después de señalar los errores que se cometieron y que se debilitaron las organizaciones de masa y que el partido suplantó a las organizaciones de masa, etc., dice textualmente. Imagínense, una panadería en una cuadra, que es la que sirve para todos los vecinos y un aparato administrativo que la controle desde arriba. ¿Cómo controla? ¿Cómo puede desinteresarse el pueblo de cómo funciona la panadería? ¿Cómo puede desinteresarse de si un administrador es malo o no? ¿Cómo puede desinteresarse si hay allí un privilegio o no? ¿Negligencia o no? ¿Insensibilidad o no? ¿Cómo puede desinteresarse de cómo se brinda el servicio? ¿Cómo puede desinteresarse de los problemas de higiene de aquel sitio? ¿Y cómo puede desinteresarse de los problemas de la producción, el ausentismo, la cantidad y la calidad de los productos? De ninguna forma, dice. ¿Puede suponerse acaso que pueda haber ningún medio más efectivo para lograr esa actividad que las propias masas? ¿Acaso puede haber otro método de inspección? No, dice. ¿Se puede echar a perder aquel hombre que dirige aquella pequeña unidad productiva? ¿Se puede echar a perder el que inspeccione? ¿Se puede echar a perder todo el mundo? Los únicos que no se van a echar a perder son los afectados. Los afectados. Yo creo que estas son palabras que, fíjate, del 70, del 70, ¿no? ¿Cuánta validez tienen hoy? ¿Cuántos años después? ¿30? ¿30 años después? ¿40 años después? ¿Estoy mal a ver las matemáticas? Bueno, 40 años después, ¿no? Estas ideas fueron incorporadas a la Constitución de la República, ¿no? De 1976 y ahí se creó todo un sistema que se suponía descentralizado, en el cual se atribuía a los municipios una cantidad de, lo que se llaman competencias, ¿no es cierto? Para poder tomar decisiones. Y que luego, de una práctica de algunos años, se vio que era demasiado, todavía un nivel demasiado alto, que había que ir hacia niveles más bajos. Hacia el nivel del Consejo Popular, ¿no? Y se planteó todo un sistema de delegación, como hablábamos anteriormente, o sea, son los ciudadanos y ciudadanas los que eligen a los delegados, ¿no? Un sistema que parecía realmente muy interesante y que fue, en la experiencia piloto de Matanzas, que yo estudié particularmente, muy creativo. Pero, por desgracia, este sistema se fue burocratizando, ¿no? Toda la creatividad inicial se fue perdiendo y se planteó un problema muy serio. Que con el periodo especial, con las grandes dificultades económicas que tuvo Cuba, ya, digamos, era muy poco lo que se podía decidir. Y ya decíamos que la toma de decisiones es fundamental en la participación. No se resolvían los problemas, la gente fue cansándose porque se hacían reuniones y nada se resolvía. Pero, bueno, yo creo que no hay que juzgar las ideas por estos problemas circunstanciales e históricos que hubo. Porque en determinados momentos donde había más posibilidades económicas y más creatividad, menos burocratismo, realmente era un sistema que, en la experiencia piloto de Matanzas, por ejemplo, funcionó muy bien. Lo importante, entonces, es que la elección de Cuba no se puede descentralizar todo en las decisiones arriba. Por el contrario. Mientras más descentralizado, más posibilidad que tiene la gente de controlar, de participar, de luchar contra la corrupción. Bueno, creo que la experiencia de Cuba y otras experiencias históricas nos han convencido de que realmente la descentralización es la mejor arma para luchar contra el burocrativo. Ya que aproxima la gestión al pueblo y le permite realmente ejercer un control social sobre la actividad del gobierno. Por eso es que yo comparto el criterio de Marx de que habría que descentralizar todo lo que se pueda descentralizar. Y es interesante que si uno relee en la guerra civil en Francia la concepción de Marx respecto a la comuna de París, uno se pierde a veces, o sea, piensa, claro, la comuna, los funcionarios revocables, la policía, se destruye el ejército, la policía comunal, esas cosas, ¿no? Pero uno no se fija en qué Marx se emplea, por ejemplo, dice, el antiguo gobierno centralizado, hay que destruirlo. Esa palabra, centralizado. Uno sabe que hay que destruir el aparato del Estado, pero no hacemos hincapié en el Estado centralizado. Herencia, dice él, del pasado, ¿no? Y entonces, él plantea que el antiguo gobierno centralizado tendría que dejar paso en las provincias a la autoadministración de los productores. Y que esta descentralización a nivel de la provincia tiene que ir más abajo a nivel de todos los niveles territoriales de organización, ¿no? Pero dice una cosa que es importante. Marx tiene claro que el Estado central no puede eliminarse porque haya muchas comunas. Tiene que haber un Estado central que articule, y por eso es que dice, las pocas pero importantes funciones que aún quedarían en el gobierno central no se suprimirían, dice. Y no se trata de destruir la unidad de la nación, sino por el contrario, de organizarla mediante un régimen comunal, convirtiéndola en una realidad. La unidad, la unidad de la nación, la convierte en realidad, ¿por qué? Porque al destruir ese Estado, ¿no?, que estaba por encima de la gente, ¿no?, permite realmente establecer la unidad. Y como yo digo, ¿no?, fortalecer el Estado central, porque cada unidad territorial está viva, está siendo creativa, está tomando decisiones, está la gente desarrollándose, están contentos, etc. Todo esto que se hace a nivel local contribuye al Estado central, porque el Estado está compuesto. O sea, yo digo, las comunas o los consejos comunales, las comunas, los territorios, las pequeñas unidades, son como los pilares del edificio de la democracia. Entonces, si los pilares están muy sólidos, vendrán vendavales, vendrán lluvias, vendrán, qué sé yo, volcanes, qué sé yo, pero ese edificio se mantendrá. Porque el edificio de la democracia es más sólido, mientras sus pilares son más sólidos. Por lo tanto, hay una tendencia a atacar el tema de la descentralización. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo planteó su estrategia neoliberal de descentralización, que era para debilitar el Estado nacional, para que los movimientos que estaban golpeando muy fuerte al Estado burgués se diluyeran a nivel de todo el país, ¿no es cierto?, para dejar sin recursos a los municipios más pobres, porque te delegaban funciones, ¿no es cierto?, tú te encargas de la educación, tú haces tus liceos, pero los recursos no te los pasaban, entonces evidentemente había municipios pobres, municipios ricos, ¿no? Esa descentralización nosotros la rechazamos. ¿Cuál es la descentralización que defendemos? La descentralización socialista, una descentralización que es solidaria, que por supuesto de que cada unidad, cada territorio tiene la visión del conjunto del país y si hay un territorio que tiene más recursos, que tiene más recursos naturales, por ejemplo, evidentemente que los excedentes deberán ser repartidos. Y esto no es una cosa solo del socialismo, resulta que en Chile hay una ley que habla de cómo los municipios más ricos tienen que construir a los municipios más pobres, ¿no? Entonces se trata de una descentralización solidaria que no debilita el Estado central, que no es anárquica, ¿no? Y que permite en general, sobre todo, pues la participación, que es lo que nos interesa, el protagonismo, porque si estamos construyendo una sociedad cuya meta es el pleno desarrollo humano y solo se logra traer el protagonismo, bueno, todas las medidas que tomamos, que tomemos, tienen que estar en relación con la construcción de ese proceso, ¿no? Por eso es que yo creo que tenemos que defender el término de descentralización, a veces abandonamos términos, yo digo, se abandonó el término democracia. Chafik Handa lo dice, las fuerzas revolucionarias hablaban de los demócratas por los socialdemócratas, por las fuerzas progresistas, nosotros éramos los revolucionarios, no reivindicábamos la bandera de la democracia para nosotros. Cuando los revolucionarios deben ser los más demócratas. Igual, en el caso de la descentralización, los neoliberales usaron la palabra, nosotros no vamos a abandonarla, tenemos que asumirla y darle el verdadero contenido de descentralización socialista. Gracias. Hola. 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 ¿A quién? Hola. Gracias.